De vuelta aquí en Repasando, edición 583. De este domingo, un momentito, que el que gana es el que goza. Que gana es el que goza. Petro y ganamos. Bueno, edición 583. Yo creo que este año llegamos a las 600. De Repasando, domingo 26, junio 2022. Les recuerdo que Repasando se transmite, se origina por Teleuniverso, Canal 29. El 29 es Orgullo Dominicano. Retransmitido por Luna TV, Canal 53. El canal de los campeones. La producción es Debe Mar Televisión. Domingo, 7 a 9. En vivo, conducción, Marcos Martínez. Vamos con el titular internacional. Titular internacional para el día de hoy. La Corte Suprema de Estados Unidos amplía el derecho a llevar armas de fuego en la calle en una histórica decisión. Primero tiró esa. Y después metió la otra del aborto. Ahí no hay juego. Ahí está el titular internacional para esta edición 583. Vámonos con el titular regional. Titular regional. Asesinan abogado Basilio Guzmán. Lo describen como capaz y controversial. Ligan su muerte a casos donde ejecutó bienes inmuebles de sus demandados. Ahí está el titular regional. Que es de Repasando, de la producción de Repasando. De aquí, de allí. Pero ahí está. Vamos a repetir el titular regional. Titular regional. Asesinan abogado Basilio Guzmán. Lo describen como capaz y controversial. Ligan su muerte a casos donde ejecutó bienes inmuebles de sus demandados. Era un estudioso profundo del derecho. Un hombre que dedicado a eso. Usted a Basilio Guzmán. Los que lo conocían. Y los cercanos a él. Lo conocía y él me conocía. Pero ningún tipo de relación. Ni jurídica. Ni de comunicación. Ni política. Ni personal. Tengo grandes amigos, hermanos míos. Que son enllavísimos de él. Varios. Pero los que lo conocían bien saben. Que no era un hombre ni de playa. Ni de trago. Ni de restaurante. Ni de sitios. Ni de su casa a la oficina. Era un adicto al estudio jurídico. Y a la causa. Por más difíciles que fueran. Esa era la que le gustaban a él. Era un hombre. Pero. Esa sapiencia. Esa profundidad. Esa teoría. Esa teoría. Ese estudio. Él no lo canalizó. Adecuadamente. Ni correctamente. Se fue para un lado. Se dedicó al inmobiliario. A ejecutar propiedades. A esto y a esto. Y ahí está. Lo lamento mucho. Lo lamento. Hay un casito sonando ahora. Hay un caso. Póngalo ahí. Hay un caso ahí con. Pinta tu barrio. Que el ministro sin cartera. Nené Cabrera. Dirige. Venga aquí señor director. Atienda la seña. No se distraiga. Hay un caso. Yo no voy a opinar de ese caso. El lío es con. Pinta tu barrio. Dice que cotizan una pintura. Y después y en otra. Que yo qué. Que yo cuándo. Que abultaron. Yo no voy a opinar. Si eso es verdad o mentira. Porque la dirección general de contrataciones. Dijo que tiene el caso. Que lo está investigando. Y va de un veredicto. Pues esperemos para ver que. No nos adelantemos. No lo condenemos ya. A lo mejor Nené no tuvo nada que ver con eso. Veamos qué será. Esa situación. Ahora. Hay que recordar que Nené Cabrera. Fue hombre de horca y cuchillo. En la administración. Del desatrólogo. ¿Sí? Juan Gilberto Cerulles Ramia. El peor síndico que ha tenido esta ciudad. El más desatroso. El más corrupto. El más de. El desorden más grande. La anarquía más grande. Y ese decidí ahí. Camioneta Ford. Ese contrato ahí. Del ecografé. Para la empresa que hay. Eso es de Nené Cabrera. Eso no es. Un hijo está expuesto. Eso es de Nené. Y esa concesión. Fue con sus socios. Gilberto Cerulles. Como ahora. Todo el país. Saneando. Los vertederos. Por eso es. Eso es como poner. Juan Moniz. Ya trató el tema. De vertederos de mosca. Y dijo. Eh que Nené. ¿Cómo es eso? Que dicen. Poner gato. A cuidar el queso. Imagínate. Usted pone un gato. A cuidar. Cuida el queso. Miso. Y ya usted sabe. Entonces. Con eso de pinta tu barrio. A mí me acordé de algo. La prohibición. Sugería la producción. Búscate esto. Para recordar esto. Eh. Ya de una época. Cuando. Había una pintura famosa. Que está en el mercado. La popular. Hizo un anuncio. Diciendo que había invento. Que había unos locos. Inventando una pintura. Que no era la calidad que tenía. Que es lo que se ha dicho ahora. De pinta mi barrio. De Nené Cabrera. Póngalo ahí señor director. Vea. Vea. Cuquín Victoria era. Eh. El protagonista de eso. Ponga la pantalla primero. Señor director. Eh. Ajá. Ahora no. Véalo ahí. Véalo. Pinta tu barrio. El lío que tiene Nené. Con pinta tu barrio. Y la recordación era. Eh. De Cuquín Victoria. Eh. Entonces. Vamos a recordar ese anuncio. Para recordarnos. Póngalo ahí señor director. Lo dice. Pinto el pintor. El maestro es un pintor. No se deja confundir. Porque sabe distinguir. La verdad es la mentira. Mire Bachiller. No se abacuente. Si usted tiene que lavar una casa bien pintada. Pintada. Pinta con Popular. Pute un paño y agua clara. Pinta con Popular. Que la llante no pinta nada. Popular resiste el sol. No me hace el salitre y el mal tiempo. Y en cuestión de rendimiento. Ajá. Ahí es que esa pintura es dura. Popular dura y perdura. Popular es mi verdad. Popular dura y perdura. Pinto si la sabes, ahora hay una más. Popular dura y perdura. Popular dura y perdura. Saca usted su conclusión. Para la que no lo conocieron. Esa Cecilia García. ¿Puede ser el doctor Balboa? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Ah, pero mira. Mi candidato a la dirección regional de la UAS está aquí. Venga, doctor. Para que lo vean. Venga, entre. Venga. Usted te ha invitado a otro programa ahí. Pero usted es mi candidato. Un gremialista. Véalo ahí. Gracias, gracias. Véa, vea. Un gremialista y un dedicado a su ejercicio y a la docencia académica toda una vida ahí. Con una hoja de servicio inmaculada, sin cuento. Es uno de los profesores que enamora a la luna para pasarla ni nada. Ni vive truqueando ese, un médico ese. Y gremialista de ese colegio médico dominicano de toda la vida. Vamos a una segunda vuelta en la regional de la UAS aquí en Santiago. Ese es el mío. No por PRM ni nada de eso. Porque hay un sector de PRM que no lo está apoyando a él, que está por otro lado. Para que estemos claros en eso. Doctor, le deseo suerte, suerte, mucha suerte. Gracias. Gana la UAS con usted. Vámonos con el titular de la semana. El titular de la semana. Titular de la semana, señor director. Titular de la semana. Ahí está. Junta Central Electoral dice no tiene herramienta para frenar el actual proselitismo. Fuego a la lata. Ahora que va a haber proselitismo. Pero si la Junta que es regular y llama la atención no tiene. Ahí está el titular principal. El titular de la semana. Bien. La deuda hay que pagar. Nosotros le dijimos a ustedes hace unos programas. Creamos la expectativa, sí. Si usted creía que Jacqueline Kennedy, la primera dama, la viuda de Kennedy, que es un símbolo sexual, de moda. Si usted cree que tenía capacidad para hacer un planteamiento político. Yo era de los que creía que no. Hasta que por casualidad me topé con esto y comprobé que la mujer tenía condición política. En la visita de John F. Kennedy a Venezuela en 1961, Rómulo Betancourt, presidente, cuando Kennedy se estaba despidiendo en el aeropuerto después que hizo su asunto, le dio la palabra a su esposa, a la primera dama. Y mire lo que dijo esa señora. La distinción y la importancia de vuestra cultura ya me eran conocidos. También me han impresionado vuestros esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de vuestro pueblo. Yo sé que no hay esposa ni madre ni padre ni familia en este continente que pueda conformarse hasta que los habitantes de todo nuestro pueblo tengan oportunidades de trabajo bien remunerado. Pueden vivir recientemente y recibir enseñanzas. Estas cosas deberían estar al alcance de todos y no limitarse a unos pocos afortunados. Y el planteamiento que hizo esa mujer. Planteamiento político, reivindicativo, social. Eso fue improvisado ahí. Quiere decir que la mujer tenía una formación política y tenía un pensamiento político, social también. Poquito quizá más allá que los demócratas. No simplemente porque era la mujer de John F. Kennedy. Entonces, de Venezuela, el presidente Kennedy pasó a Colombia en visita oficial después. Entonces, veamos también que en Colombia el hombre le da la palabra a la primera dama y veamos lo que dijo en Colombia también. Lo que pasa es para mí estar aquí en Colombia con mi marido. Por muchos años he conocido los logros históricos y culturales de este gran país. Hoy he tenido la oportunidad de atestigar todo lo que ustedes están haciendo por el bienestar de su pueblo. Participamos con ustedes en el deseo de traer a los pueblos de todo este hemisferio una esperanza de vida mejor para ellos y para sus familias. Sé que ustedes están de acuerdo conmigo que las cosas buenas de la vida, educación, viviendas, empleo, deben estar al alcance de todos y no de unos pocos privilegiados por la fortuna. Gracias. Diferente el mensaje en Venezuela y en Colombia, pero en la misma línea social reivindicativa. Entonces, yo espero que a partir de hoy muchos de ustedes se formen un juicio diferente de Jacqueline Kennedy. Yo lo tengo ya. O sea, que impuso el peinado, que impuso la moda, que el vestido que se ponía, se ponía de moda, que ella mujer, tenía sentido y formación política. John F. Kennedy, después que habló y se despidió, le dio la palabra a ella. Un español también entendible. Otra cosa, eso no fue ensayado ni leído. En el caso de Venezuela, ustedes la vieron a ella directamente. En el caso de Colombia, yo la tengo viéndola a ella físicamente, diciéndole, pero la producción no lo encontró y lo que puso fue la voz de ella con imágenes. Pero ahí está un planteamiento. Ahora, esa es la Jacqueline Kennedy. Jacqueline Kennedy. Ex primera dama con sentido político. Yo me quedo con esa. No quiero pasar a la viuda de John F. Kennedy porque creo que no se portó a la altura y la dignidad. Ese casamiento con Onasi fue desastroso para la imagen de Jackie Kennedy. No debió hacerlo. Por ese galipote, corrupto, mafioso. Por el dinero y finalmente, cuando él murió no le quedó nada. 17 milloncitos fue lo que le dieron. ¿Qué era lo que buscaba? No estuvo a la altura. ¿Eh? De una Leonor. Rubén. Una Chamor, Violeta Chamor. Una doña René Clán Guzmán. No estuvo a esa altura. Un gazapo ahí. Pero bien. Pero en términos de lo que ella representaba, ahí está el asunto. Bueno. Vámonos con los bonos de la madre. Señores, los bonos de la madre que repartió el gobierno. 150 millones en bonos el día de la madre. Mire cómo fue repartido. Beneficiado gobernadora. 60 mil bonos. De a mil pesos. 60 millones. La Federación Dominicana y Municipios. 24 mil bonos. 24 millones. A los senadores. 20 mil. 20 millones. A los diputados. 30 mil bonos. 30 millones. A la oficina de la primera dama. 5 mil. 5 millones. A la vicepresidenta. 2 mil. 2 millones. Y al ayuntamiento del distrito nacional. A Carolina Mejía. 4 mil. 4 millones. 4 millones. 4 millones. Fuente listín diario. 5 mil. 5 media. 6 mil. 5 mil. 5 mil. 5 mil. 5 mil. 5 mensuales. que fue a todos los diputados, no importa el partido y los senadores, eso tiene en su equipo a Fedor, yo entiendo que a través de los síndicos y la gobernadora, que todas se están aspirando a senadora a senadora a diputada o a síndico esa la distribuyeron a su alrededor en su equipo político eso no llegó abajo a las viejas a las madres indientes a las necesitadas eso se quedó en el círculo político eso no bajó abajo por ejemplo, los 18 diputados de Santiago Hilda Genao, circuncrición número uno de PLD, hizo una actividad de madre en Casa y Peque y lo distribuyó ahí después que hicieron los diputados de Santiago para quedarme aquí a sus equipos políticos hombres, mujeres, niños y ellos mismos eso no llega no llega la gobernadora a su mismo círculo a los mismos círculos que le distribuyeron los bonos de Navidad esos mismos se quedan con la madre o supuestamente por ahí se bajó para que le llegaran a la madre tienen que buscar otro mecanismo para que eso llegue si es que quieren que llegue vámonos con los números de la semana los números de la semana el general siete tiros fueron los que impactaron el cuerpo del abogado Basilio Guzmán muriendo en el acto seguimos con los números de la semana vamos arriba el económico 40 mil millones de pesos se han invertido en subsidio por la crisis los números de la semana los números de la semana el deportivo 24 puntos llega Cibao Fútbol Club y lideré a la liga dominicana de fútbol por último el político 2023-2024 años de los procesos electorales para tratar asuntos de eventos se reúnen la junta central electoral y los partidos ahí estuvieron los números de la semana la imagen de la semana ahí está la imagen de la semana una afrodescendiente vice de Colombia ahí está Francia Marque mírela ahí para que usted póngasela ahí un chimal señor director mírela ahí no hay duda de que es un hito no que ganó Petro nada más la vice que logró llevar Petro y que no la arrastró porque esa contribuyó simplemente tenía 785 mil en otra oportunidad hablaremos más de la vice de Colombia me despido hasta el próximo domingo en la edición 584 buen reto de este domingo 26 pásenla bien todos los caminos para mí conducen hacia la búsqueda de inmediato mientras tanto vamos a despedirnos con esto señor director estoy ligado con este librito este librito que se titula el largo camino hacia la libertad de Nelson Mandela es una especie de autobiografía de Nelson Mandela escrito por él esto no lo escribió otro él lo escribió entonces de lo original yo saqué ese libro fue llevado al cine hay una película excelente una producción de una gran calidad de Morgan ese es el actor que hace de Nelson Mandela entonces yo de mi original este libro de cabecera este libro este era uno de los 10 libros que yo tenía para que me metían preso lo llevaron entonces de mi original saqué esta copia para enviársela a un amigo que está dedicado y es un hombre responsable a mi amigo Fernando Rosa en la esperanza que este texto fortalezca su espíritu firmeza y convicciones hasta el triunfo su amigo de siempre marco martínez santiago república dominicana junio 2022 el problema mío no es si fernando rosa es culpable o no eso lo va a decidir el tribunal y espero que le vaya bien ahí es que yo soy amigo de esa familia de fernando no puedo irlo a ver ni nada de eso pero a través de su hermano leonel rosa le voy a enviar este libro el largo camino hacia la libertad de Nelson Mandela con esa dedicatoria mía porque yo soy amigo de los amigos preso libre enfermo o no no como cierto oportunista de la comunicación de Santiago que se favorecieron de fernando rosa hasta donde usted no se lo imagina y ahora se han agachado yo no me agacho no se eso ahí está para que usted no siga intrigado de que es ese libro y para quien es para mi amigo Fernando Rosa o de te 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 Gracias por ver el video.